Unidad y confianza es el mensaje que han querido transmitir desde Berlín la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro griego Georgos Papandreou. Los dos líderes europeos han mostrado convencidos de que Grecia cumplirá con sus compromisos de austeridad para recibir la ayuda interna final con la que espera evitar la quiebra. Queremos una Grecia fuerte en la eurozona. Alemania está preparada para prestar toda la ayuda necesaria. Creemos que Grecia tiene la gran responsabilidad de respetar sus obligaciones, declaraba Angela Merkel. Para nosotros son muy importantes los mensajes a favor de la economía griega realizados por nuestros socios europeos y es muy importante que les digamos a nuestros socios que Grecia sin duda va a cumplir con todas sus obligaciones. Angela Merkel y Georgos Papandreou han cerrado filas en una semana clave para el futuro de Grecia y la zona euro. Este jueves los parlamentos de Alemania, Finlandia y Eslovenia votarán la ampliación del fondo de estabilidad del euro.